Estamos al aire. Tenga ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión de Jinetes del Coronavirus, una propuesta que llega semanalmente los viernes con el propósito de efectuar provocaciones fundamentalmente desde el punto de vista de la filosofía política a fin de que podamos pensar acerca de temas que son inequívocamente provechosos. En 1951 apareció una obra que mereció la celebración de varios intelectuales mayormente de izquierda. Algunas voces de marcada sensatez como Albert Camus optaron por destacar varias de sus páginas. Aludo al libro La Condición Obrera de la pensadora intelectual comprometida, sin lugar a dudas, Simón Bayer. En ese volumen que contiene diversas reflexiones de quien se ocupó de tratar de experimentar de modo radical cuál era la clase de rigores que debían ser afrontados por personas que prestaban sus servicios en industria, hallamos críticas y hay una que resulta harto significativa. Bayer sostiene que muchos pensadores de izquierda se decantaban por anunciar el advenimiento de un mundo perfecto para los obreros, pero ninguno había trabajado. A esto llamó la siniestra payasada. Pensemos en Marx, Lenin y otras personas que despuntaban en el campo de la reflexión, teorizaban y mucho acerca de qué debió ocurrir con esos operarios, trabajadores, empleados de diversa índole, pero no se habían ocupado de analizar de forma cercana cuáles eran esas vivencias. Lo que sí había hecho esa notable autora de la condición obrera. La propuesta que tenemos para hoy es tratar de analizar, reflexionar, debatir si cabe sobre la serie de ideas, planteamientos, actitudes y corrientes que han girado en torno al obrero, planteando claro está la necesidad de formular algunas apreciaciones de talante crítico. Por este motivo, nuestra conversación tiene que ver con la miseria del obrerismo, ya que hay más de una razón que puede ser exprimida para dejar sentada nuestra disidencia respecto a quienes han encontrado motivos numerosos de celebración de cualquier expresión protagonizada por los trabajadores u obreros en general. Y para ello, como suele suceder los días viernes, me acompañarán Andrés Canseco y Enrique González. Partamos con una cuestión que resulta significativa. Hace 50 años aparece la obra del pedagogo Pablo Freire, quien reflexiona, ya lo había hecho un año antes, en 1969, sobre la necesidad de cambiar la realidad del punto de vista educativo. Habla de una pedagogía del oprimido. Quiero destacarlo, Andrés, porque si tenemos la misión de discurrir acerca del obrerismo, pues es inevitable que uno piense en su protagonista, el obrero. Pero el obrero visto por varios intelectuales, no como una persona cualquiera, sino como un oprimido, víctima, explotado, persona que se encuentra marginada y que, en consecuencia, merece nuestra especial predilección. Esa es una buena aproximación, porque de ya tenemos en esa, en ese chip recargado, la idea de asumir el obrero con opresión. Casi algo que estaría metido en su naturaleza, o que sería casi una condición, inclusive, no es obrero si no está, si no es víctima de la opresión. Y claro, el primer error, por supuesto, acá está en asumir que ningún obrero ha elegido su trabajo, que todos son víctimas, no solamente de un, de un sistema malvado, capitalista, opresor, sino además de una legión de empleadores, todos perversos. Y eso obviamente no quiere decir que no exista gente, gente explotadora o gente abusiva, eso existe. Pero no es el sistema y no es una condición per se que tiene, que tendría ningún empleador o ninguna forma de trabajo. Y eso es como una especie de vínculo que, que habría una especie de característica, como digo, casi, casi condición, vendida por una, con una manifestación romántica, el, 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 el obrero que va todos los días, que, que, que carece de vehículos, o sea, toda esa propaganda que puede ser real, pero no siempre es necesaria, o sea, no es siempre igual, y, y que genera ese sistema de, de opresión constante, ¿no? Y es interesante porque ese sistema de opresión es tan fuerte que así el, supuestamente, si así el sujeto podría, eh, primero dos cosas, no podría alterarla, ni siquiera cambiando de lugar, ni siquiera cambiando de rubro, empresa, fábrica, lo que sea, no podría, porque se repetiría en todos los aspectos, y segundo, no podría ascender. Y esto es muy interesante, porque no solamente tiene que ver con características del trabajo, división del trabajo, todo eso que seguramente podemos hablar después, sino con que lo estaría encaminado a una rutina más, más pesada y más inevitable que la de Sísifo, porque todo el día estaría picando piedra, todo el día estaría cargando arena, toda la vida estaría cargando arena, sin, sin posibilidad de, uno, de, de alterarlo, de, de progresar, de cambiar, de aprender, etcétera, etcétera. O sea, el mismo, la misma prédica del obrerismo lo condena a eso, y lo condena, o mejor dicho, lo condena y lo encierra ahí, porque advierte en él, en eso, una condición ética y moral, una, una condición ética y moral que se hubiese forjado justamente por esa opresión, y de la cual no podría renegar, porque así herede una fortuna multimillonaria, o le vaya bien en otra cosa, el transformarse en un empleador, por ejemplo, sería prácticamente ir contra toda esa condición, anularla completamente, una traición, inclusive no, técnicamente no podría, porque él hubiese sentido lo que es la explotación en carne propia, patrañas, patrañas totales, pero va en ese lado, y también nos va a dar la pauta de una especie de condicionamiento en el sentido de que no puede hacerlo, salvo que casualmente vaya con los de este partido, o con los del partido obrero, o con los trotistas, y eso ya, ese obrerismo se puede transformar, ya lo hemos visto en varias, en varias maneras, entonces, como que necesita de, ese sería su único camino, su única llegada, ni siquiera al paraíso, sino a una, a una vida mejor, a través de esos canales, no existiría otra forma de progreso, cambio de vida, nada, si no, si no es por eso, entonces, como que ya, ya, ya lo condiciona, al hecho de ser es siempre eso, y como es siempre eso, tiene que ser nuestro, y nosotros tal vez le podamos decir por dónde ir, entonces, es como que eso configura no solamente una condición obrera laboral, en el campo laboral, sino una condición del obrero como ser, en la vida misma, y por supuesto, eso, eso, eso genera una, una responsabilidad social, obviamente lo digo en el sentido sarcástico de la palabra, para que, que él no podría, que él no, de la que él no podría desquitarse, o no podría sacarse nunca. Entre los conceptos de la filosofía que nos acompañan a lo largo de su historia, y que dejan constancia en distintas obras, tenemos el de la dialéctica, por supuesto, podríamos hallar una serie de precisiones al respecto en el mundo antiguo, o más adelante, pensemos en el siglo XX, está el famoso título de Max Horkheimer y Teodoro Wiesengrun adorno, que es la dialéctica del iluminismo, se habla de dialéctica desde el punto de vista hegeliano, la dialéctica incluso tiene que ver con el diálogo, la posibilidad de interactuar entre dos personas con sus ideas, verbos o logos, pero con Marx se asocia la dialéctica con la necesidad de un enfrentamiento, confrontación, y esto quiero destacarlo porque si se habla del obrerismo, se plantea la necesidad ineludible de que nosotros pensemos en el enfrentamiento, en la lucha, los obreros supuestamente deberían estar siempre enfrentados a otra clase que pretende dominarlos, subyugarlos, no suprimirlos porque lo necesitará, tal como se ha destacado el punto de vista del catecismo marxista, y esta es otra imposición que se hace, Enrique, al trabajador u obrero, debe estar en una lucha permanente a fin de que no resulte menoscabado por el enemigo. Dentro del marxismo existen algunas contradicciones y también, bueno, muchísimas, pero a lo que voy a centrarme en este momento es a su importancia que le dan al trabajo físico que tienen los obreros. Para empezar, en la tesis marxista, el valor que tienen las cosas, los bienes, todos los servicios, todo producto final, es dado por el trabajo que le da el obrero. Entonces, si el trabajo viene del obrero, la única función que tiene el empresario es la de explotar al trabajador. El valor se genera automáticamente con el trabajo que da la gente y el otro lo que hace es vivir de esto, es apropiarse de una parte del trabajo de los trabajadores, de los obreros. Entonces, debe generarse una continua lucha entre los obreros, la clase de de los obreros contra los empresarios. Y hay algo que podemos ir un poco más allá de eso, no netamente decir, sí, debe existir una lucha entre estas dos clases, sino que es esta constante lucha lo que ha generado que los trabajadores, al día de hoy, tengan buenas condiciones para trabajo. Por ejemplo, ese es un mito que hay que romper. En 1973, William Hunt publicaba a su hora la amenaza de huelga, los peligros de la contratación colectiva, en donde él señala el por qué los trabajadores no tienen las condiciones que tienen actualmente gracias a la presión, gracias a esta constante lucha entre los obreros y los empresarios, sino que se da debido a dos cosas. La primera, él la llama el desalojo economizador, en el que señala cómo los avances tecnológicos, la ciencia misma, la innovación en los métodos de administración y sobre todo la creatividad de los empresarios, da lugar a que ciertos trabajadores y ciertos bienes de capital se desplacen y dejen de ser utilizados en cierto proceso productivo porque éste ya encontró una forma de ser más eficiente. Entonces, al existir procesos productivos mucho más eficientes, nosotros podemos mejorar la calidad del producto final y los trabajadores que en un principio parecerá que han desempleado, lo que sucede con ellos es que quedan desplazados, quedan desalojados en un área de trabajo que ya no es necesaria. Ahora existen nuevos métodos en donde las personas pueden especializarse para poder ejercer ahí su mano de obra. La segunda causa por la que los trabajadores están en mejores condiciones actualmente y no como estaban hace 200 años al inicio de la revolución industrial que es donde se marca el inicio de este progreso, es la capacidad de ahorro. El ahorro para poder conseguir bienes de capital que nos podrán permitir elaborar mejores bienes de consumo ha sido también una de las una de las causas para que los trabajadores puedan tener mejores condiciones actualmente. Entonces, el papel que tiene el empresario para trabajar con los obreros tiene que ir de la mano y en realidad no es una lucha constante, no es antagónico, no es algo que señalan, sí, deben estar siempre en contraposición uno con el otro porque uno se aprovecha del otro, sino que más bien es la innovación y los procesos creativos que han dado lugar a nuevas formas de producir y esto inevitablemente da lugar a nuevas formas de administrar nuestro propio negocio, administrar nuestra empresa y los trabajadores son desplazados hacia donde son mucho más eficientes. También este autor tiene un concepto sobre eficiencia muy interesante en donde se refiere que eficiencia no es necesariamente el minimizar recursos y obtener los mayores resultados porque esto también puede dar lugar a una confusión, decir, claro, estamos siendo más eficientes si es que le pago menos a los trabajadores y aumento la producción de esta manera. Entonces, aquí vuelvo a chocar con esta idea de explotación y vuelvo a poner uno contra el otro cuando no es así. Él dice que la eficiencia a veces consiste en sacrificar ciertos bienes o cierto ahorro que tiene el empresario en virtud, bien, que no ha sido creado en este momento, que vendrá después. Hay otros autores también que señalan estas diferencias entre la eficiencia y podemos aplicarlas al mundo laboral. La que más me gusta es la teoría de la eficiencia dinámica, que es precisamente eso. En el ámbito de la economía, que es donde debemos analizar, bueno, en este caso, el tema de los trabajadores versus los empresarios, o el caso de la explotación de los obreros, va por este lado. No podemos creer que la eficiencia dentro de la ciencia económica vendría a ser minimizar todos los recursos para obtener la mayor renta posible. Creer esto nos lleva a conclusiones equivocadas. La explotación de los obreros es una de ellas, pero no creo que la lucha entre el obrero y el empresario sea lo que ha generado las condiciones actuales que tienen las personas en su puesto de trabajo. En 1973, don Julián Marías reflexionó acerca de la innovación y el arcaísmo. Es una obra que contiene reflexiones en torno a esos dos conceptos. Criticó allí la existencia de una visión exclusivamente política de la realidad. Lo planteaba como si se tratase de un mal, un vicio, una especie de fanatismo. Lo destaco porque desde el punto de vista de movimientos que se reivindican como portaestandartes del obrerismo, la mirada resultará, si no exclusiva, preponderantemente política, dejando de lado análisis que tienen que ver con economía, cultura, entre otros ámbitos que son importantes para tener una comprensión cabal de lo que ocurre. Será entonces, Andrés, un vicio este el que hace que desde el punto de vista de las movilizaciones obreristas se crea que todo se puede resolver con las disputas en torno al poder y apelando a cuestiones únicamente políticas. Ocurre que esta visión de las reivindicaciones, generalmente en muchos de los casos, y por supuesto en el tema del obrerismo no es la excepción, están unidas a, o menos, están distanciadas inclusive de la realidad. Y si quieren ser un poquito más amplios, de las facetas de la realidad. Me mencionabas, obviamente en esta sobreexplotación del lado político. Hay cuestiones que pueden pasar, pueden ir y pueden mandarse debajo del sofá. No importa si es que hay que reivindicar la lucha del trabajador, si es que hay que crear un ministerio, si es que hay que poner a alguien en el directorio, si es que hay que dar un bono, si es que hay que subir el aumento, si es que hay que crear un aumento salarial de un porcentaje ilógico. No importa nada de eso. No importan las leyes de la economía, de la convivencia, de la salud, si no, vean ustedes ciertas marchas de la vida. Nada importa, o si importa, va detrás. Lo que importa es esa reivindicación, porque en esa visión de que el trabajador, de que el obrero, tiene que llevar esa batuta, no solamente política, sino además moral en la sociedad, algo que es tremendamente cuestionable, por supuesto. No hay espacio para ese tipo de dudas o de visiones múltiples de la realidad. Termina siendo, además de peligroso, algo muy, algo demasiado recurrente. ¿Por qué? Recurrente e insistente. ¿Por qué? Porque no es algo que pasa y que de lo que se aprende. Bolivia es un claro ejemplo, como lo son también otros países, los desmanes del siglo XX, la central obrera boliviana, la Asamblea Popular, etcétera, etcétera. Tiene un montón de ejemplos. El inicio de los años 2000, ahora, recientemente, o sea, son cosas recurrentes. Y ahí ni siquiera voy a hablar de la falta de memoria, ni nada, ni del conocimiento, no, sino de cuestiones lógicas que parecen no pesar, que parecen no tener ni siquiera un mínimo de duda, y opera, no necesariamente, porque este es un tema diferente, podemos hablar un día del sindicalismo, creo que ya lo hicimos, no recuerdo, pero opera en esa lógica de la explotación de esa faceta política, por ejemplo, en las asambleas, en los encuentros, en, no sé cómo le llaman, en esas, en esas, en esos ampliados y demás, en los que tomar la palabra y lanzar un discurso incendiario, por más incoherente, antisonante, feo, ilógico, irracional que sean, no importa, hay que lanzar y hay que reivindicar los intereses del obrero, que representan además a los intereses del verdadero pueblo, no sé, toda esa práctica política sobreexplotada, hasta, hasta en lo último, degenera en eso, es más, va de la mano de todo eso, el olvido de la sensatez, de la razón, de, por último, hasta de la duda, de decir, estará bien que pide ese bono, no pasará nada si pido eso, o si pido un 15 o 20 por ciento de aumento, sé que no me lo van a dar, pero ¿estará bien pedir eso? O sea, o por ejemplo, lo que pasa, en cierto, pasaba, creo que, espero que no vuelva a pasar, pero pasaba en el anterior régimen, de los coteos de ministerios, o sea, condicionar el apoyo del sector obrero a un espacio como un ministerio, hacer el ridículo de la manera en la que se hace, insisto, no solamente en el presente o en lo reciente, sino en general, y como que ahí va también esa, ese desprecio por cualquier vista múltiple de, de la realidad, solo importa la visión obrera, ni siquiera del, del, por último, poder decir, poder pensar de manera más amplia, la clase obrera, no, importa el grupo ese, el grupúsculo ese que tomará las voces, e incluso se comportará de manera violenta, porque ese, y lo decía hace rato, atentará hasta la convivencia, hay de aquel que no marche, hay de aquel que no se aline, hay de aquel que no esté con nosotros, o que ose levantar la voz contra nosotros, o sea, es esa, es esa ilógica manera de, de, no solamente de actuar, sino de ver el mundo, de ver la sociedad, y de explotarla a nivel político y de reivindicaciones. En 1998, Enrique Dussel, filósofo celebrado hasta la náusea en varias universidades latinoamericanas, publicó su ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Recuerdo ese voluminoso libro, porque si bien se reconoce que hay planteamientos que son concebidos desde Latinoamérica, estos tendrían una vocación universal. En resumen, esta liberación serviría para terminar con una situación de marcada injusticia entre latinoamericanos, así como fuera en otras naciones, igualmente oprimidas, para destacar parte del discurso de los partidarios o pensadores de la liberación. Y señalo esto porque si se está hablando, como en nuestro caso, del obrerismo, no hay que pensar en una corriente que reconozca siempre fronteras nacionales. Es más, asociados con una serie de postulados socialistas, se levantarán los pabellones del internacionalismo. De tal manera, Enrique, que se intentará una vez más dar fuerza a esa famosa línea que ya aparecía en el manifiesto del Partido Comunista de que los obreros del mundo debían unirse, desde luego, para instaurar una suerte de paraíso que los beneficie. El problema de este paraíso que va a beneficiar a los obreros si es que se levantan en contra de todo y se genera una una lucha, no digamos violenta, pero sí estar con la presión constante, huelgas, entre otras, entre otras prácticas, el problema es que los perjudicados son ellos mismos. Se espera que bajo la lógica de que el empresario explota permanentemente al obrero, se espera de que el pedirle ciertas cosas, bueno, en todo caso, obligar a los empresarios a que les den ciertas cosas a los obreros, es como recuperar algo que ya se les fue quitado, entonces es un problema de planteamiento que se tiene y normalmente todos los grupos socialistas terminan convenciendo a los trabajadores para que por medio de sindicatos, que tienen más o menos apoyo de grupos políticos y fuerza de determinados gobiernos, empiecen a presionar a los trabajadores, ya que obviamente para los gobiernos es muy importante la cantidad de votos que se generen entre los obreros, más allá de lo que se pueda generar entre la cantidad de empresarios que siempre va a ser menor, por lo que siempre es una jugada de estar en contra, se debe mantener de hecho, esta dinámica en todos los países de que unos estén en contra de los otros. Respecto a si los obreros del mundo se unen, o sea, se hablaba mucho sobre que el capitalismo va a llegar a un punto en donde va a colapsar, todo se va a caer y entonces será ahí cuando los obreros tiendan a unirse y hacerse con los medios de producción. Entonces aquí surgen unas cuantas ideas descabelladas, por ejemplo, el empresario no es necesario, ya se hablaba en Bolivia hace un par de años, no estoy muy seguro, hace un par de años, si mal no recuerdo, sobre que las empresas que entren en quiebra pasarán a mano de los trabajadores, se arruinó un escándalo cuando se propuso esto por parte del gobierno del movimiento al socialismo, y algunas personas se quejaban, decían ok, si la empresa está en mano de los trabajadores, quiero verlos hacer cierto tipo de cosas, negociaciones, administración, entre otras cosas, no es solamente la fuerza de trabajo que tengan las personas, sino también que es la creatividad que aportan los empresarios, pero es muy difundido, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, que estos movimientos organizados de obreros siempre traten de llevar la contra a los empresarios, siempre hay que marcar esta dinámica de estar unos contra otros para que esto tenga sentido, pero ojo, no es que estén malas asociaciones voluntarias, como por ejemplo los sindicatos, los sindicatos deben trabajar de la mano con los empresarios y no estar en contra de ellos, los problemas no son los sindicatos o las asociaciones voluntarias que tengan los obreros o cualquier trabajador, sino que es la presión y la línea que utilizan para cumplir ciertos fines, en este caso siempre es estar en contraposición de precisamente aquellos que les dan el trabajo, al haber cierta destrucción de del ahorro, de la inversión que tienen los empresarios, los procesos productivos no pueden innovar, no pueden superar las barreras tecnológicas por las que el mundo ya atraviesa, pero que en ciertos países todavía estamos atascados, en Latinoamérica es un claro ejemplo, aquí seguimos con mucha presión por parte de sindicatos, por grupos de obreros, en Bolivia sin ir lejos, es un movimiento muy pesado y con mucha influencia el tema de los obreros, entonces lo que provoca esto es un atraso generalizado en toda la estructura empresarial y termina perjudicando a aquellos mismos que esperan tener un mejor porvenir. En la famosa entrevista que originó un libro llevada adelante por Geraci a su amigo Sartre, amigo también de su padre, el autor de la obra El Ser y la Nada, Las Palabras, entre otras producciones memorables, decía que ya no cabía pensar en que el intelectual tomara la palabra y hablase en nombre de los desposeídos y en concreto de los trabajadores, que es lo que más nos interesa en esta noche. Ya ese Sartre, aquejado por diferentes problemas en su vejez, sostenía que lo importante era que los trabajadores hablaran por su propia cuenta. Es más, Sartre se convertía en una especie de camillita vendiendo un periódico confeccionado por trabajadores que tenían que ver además con el maoísmo. Lo subrayo porque manifestar que en el mundo de las palabras e ideas lo más importante es escuchar a los proletarios, a los obreros y no así ya a los pensadores o filósofos es incurrir en una concepción romántica de los trabajadores y es algo que podría ser advertido en varias de las lecturas que se hacen acerca de las capacidades de la dirigencia sindical. Se los considerará pues no como Sartre capaces de componer una reflexión por escrito en un periódico, sino también como son dirigentes sindicales, obreros, personas que están liderando a esos grupos de gente muy sufrida, podrían acceder a cualquier tipo de cargo, asumir toda clase de responsabilidad, porque son ellos una especie de fuente de sabiduría e iluminación espontánea. Lamentablemente, en estos casos, el resto de la sociedad podría resultar perjudicada cuando se tiene esta idealización o concepción romántica de lo que trae consigo esta lucha en favor de los intereses proletarios. Hace unos días justamente la casualidad hace que hablase con mis estudiantes acerca del concepto de sabiduría y una de las definiciones que dio uno de ellos fue precisamente esa forma de que no existía, sino que era prácticamente una excusa que ponían las personas para aproximarse a ciertos ídolos. Y de repente puede pasar, puede aplicarse muy bien lo que decía ese muchacho en esta situación. Esa sabiduría popular, esa voz del pueblo rodeada de la experiencia, del sufrimiento, que muchas veces ni siquiera es real, porque hay gente que ni siquiera, porque hay que decirlo también, hay personas que viven de la condición obrera o de la estructura de los movimientos obreros, mejor dicho, y sin haber levantado nunca nada, que es una cuestión de sobrevivir y de sacar muy buenos réditos. Pero más allá de esos casos, nada, lo hemos dicho un montón de veces refiriéndonos a la clase política, nada genera en el ser humano esa condición de poder hacerlo todo. Mucho más si no hay un esfuerzo, una preparación, una voluntad, un mínimo deseo de capacitación para aquello. En cambio, como bien mencionabas, esto se relaciona con lo que yo decía hace rato también. No, entonces, este ha sido nuestra dirigente, entonces es un superhombre y lo ponemos en el Ministerio de Trabajo, o lo ponemos en una Secretaría de Pensiones, o lo ponemos en el directorio de la Caja Nacional de Salud. ¿Qué pasa? Por si acaso no me estoy inventando. Y esa, y cómo son, está mezclada, está mezcladas ahí ambas cosas, el cuoteo político y esta condición de superhombres, de hombres iluminados, sabios, que podrían hacerlo. Y si no pueden, bueno, pues igual tienen que estar ahí, porque hay que darle espacio al trabajador. En determinados aspectos y gobiernos, es casi como un equivalente a la cuota de género. Si no está alguien del sector obrero o de alguna rama afín, parece no tener valor la institución o las actuaciones que hagan. Hay que convocar a los, sí, o sea, como cualquier otro grupo ciudadano, como cualquier otro, otro conjunto de personas asociadas libremente, sí, perfecto, ya. Pero de ahí a generarle esa, ese altar, ni siquiera a la institución, ni siquiera, ni siquiera, porque eso podría ser todavía, ya, ya, todavía, sino a la persona que está temporalmente y que aparece muchas veces de la nada, porque fíjense, para el ciudadano que no está metido en temas de estos, generalmente los presidentes de la central obrera o algunos gremios y demás, o algunas asociaciones, también en sus grupos son conocidos, pero cuando ya salta una palestra en la que deciden sobre la vida en conjunto, uno se pregunta, ¿por qué este sujeto está haciendo esto? ¿Qué, qué, qué potestad tiene para parar, elevar una huelga general, o para exigir cambio de autoridades, o renuncia? O sea, démosle un cuento un poquito de la dimensión, e insisto, es como decía Enrique hace rato, no, no se trata, no estamos en contra de la, de la asociación libre de personas, pero sí que se ubica en la dimensión de lo que es cualquier ciudadano, o sea, no hay, no hay, así como no hay esa sabiduría que lo baña, tampoco hay una condición especial sobre el movimiento obrero, y eso es lo que hay que ir sacándoselo, y en el caso de Bolivia, no solamente Bolivia, pero obviamente es la realidad que manejamos, viene desde una larga data, el siglo XX le ha generado eso, fíjate que hay, hay grupos, hay figuras, que se las idealiza, voy a tocar, voy a decirlo sin perros en la lengua, la figura de Juan Lechino Kendo, o sea, se dice, ay, ojalá fueran todos como Juan Lechino Kendo, o sea, nadie se acuerda que también tuvo sus muy, muy grandes sombras Juan Lechino Kendo, nadie se acuerda de la Asamblea Popular, nadie se acuerda de la liberación de guerrilleros, nadie se acuerda cuando estuvo con ciertos gobiernos, o sea, poquito también, también de eso, ¿no? Esa idealización y esa sabiduría no solamente cae sobre el presente, sino sobre el pasado de ciertos partícipes, de ciertos actores principales de lo que fue el movimiento obrero, entonces mucho ojo también con eso, de cómo se maneja en los tiempos esa supuesta sabiduría y casi condición inmaculada que tienen algunos dentro del obrerismo. En su ojudo libro que se titula Filosofía Política, Mario Bunge, destaca tres conceptos que de su punto de vista son vitales si es que nosotros tratamos de lidiar con estos problemas sociales. Él habla de una democracia integral, por otro lado, de solidaridad, y hay un tercer término que ha merecido más de una reflexión de aquel enorme pensador. Me refiero a la palabra cooperación. Lo destaco porque cuando se habla del movimiento obrero, hace un momento Enrique González recordaba todo este escándalo que suscitó la posibilidad de tener empresas sociales, así se hablaba, cuando una unidad productiva tenía problemas, los trabajadores, obreros, empleados, podían asumir la carga de dirigirla, supuestamente a un mejor puerto. Y resulta que entre las críticas que merecería el capitalismo, conforme a este enfoque de los partidarios del obrerismo, tendría que ver el hecho de su carácter desalmado, su falta de sensibilidad, y que no se apela a sentimientos nobles del ser humano. Y todo esto, hasta cierto punto, podría ser confrontado y mejorado, no planteando el comunismo, eliminando la propiedad privada, sino apelando a un modelo cooperativo. Y en efecto, lo que sostendrá Bunge, entre otras cosas, es la necesidad de reivindicar el cooperativismo. Y ese mismo cooperativismo ha sido igualmente propugnado por quienes sostienen que es mejor crear una cooperativa para generar riquezas, pero sin tener intereses mezquinos y para favorecer a la sociedad. Planteamiento que, desde luego, admite más de una reserva, Enrique. Es importante la cooperación, especialmente si es voluntaria, la cooperación tiene que ser voluntaria de parte de los individuos, respecto a la palabra cooperativismo, que no se emocionen mucho las personas que añoran la superioridad de Santa Cruz en todo sentido, pero vamos a ver ese punto en específico del cooperativismo. No hay nada más noble, no hay nada más moral que la cooperación libre entre los individuos. El comercio, el libre mercado, es aquello que va a favorecernos a todos. Es un sistema complejo en el que cada persona puede, dependiendo sus habilidades, buscar, no estoy diciendo encontrar, buscar aquello en donde mejor le pueda ir. Entonces cada persona buscando concretar sus propios fines, cumplir con las tareas que tiene propuestas, va a generar un entramado de situaciones en la que otras personas van a poder participar. Entonces la cooperación parte, no de manera, el problema es que no es algo coordinado, no podemos decir que ok, nosotros vamos a asociarnos para entre nosotros, bueno, favorecernos. Está bien, eso puede suceder, es el caso de las cooperativas, el caso de cualquier asociación voluntaria, pero en un sistema en donde se respeta la libre acción de los individuos y se entiende que estos deben buscar, identificar los problemas y buscarles una solución. Entonces es ahí cuando se genera un complejo, una compleja dinámica dentro de la economía en donde todos pueden salir beneficiados sin siquiera darse cuenta. Nadie se da cuenta de que aquellas cosas con las que está cumpliendo sus fines, pudo haber sido en otro momento el fin de otra persona el haberlo conseguido. Leonard Reed tiene un trabajo muy simple, se llama Yo el lápiz, en donde él menciona, bueno aquí tengo un lápiz igual, nadie puede, nadie tiene la capacidad de construir un solo lápiz, porque la madera, la pequeña lata en donde va el borrador, el grafito que se utiliza para el lápiz, es el fruto del trabajo de miles de personas que ni siquiera se conocen. Entonces lo que logra el sistema de libre mercado es que aquellas personas que están divididas por barreras de idiomas, por barreras territoriales tal vez, o incluso personas que se odian, puedan cooperar mutuamente para poder satisfacer sus propias necesidades. Ambos tienden a salir beneficiados. Esto es lo que sucede. Hay un ejemplo simple respecto a la cooperación, que es lo que se puede generar. Normalmente se dice, ok, si es que el empresario es aquel que explota al trabajador o al obrero o aquella persona que está, que es más pudiente, tal vez los ricos son ricos porque explotan a los pobres, por ejemplo, entre otras, entre otros comentarios. Hay un ejemplo muy, muy bueno, que básicamente pone en la mesa la idea de dos personas en la época de las cavernas que no tienen ningún tipo de posesión, pero uno de ellos se da cuenta que por medio de hojas, de plantas, puede hacerse un refugio para pasar la noche. Entonces aquí sí se genera desigualdad porque ahora hay un refugio que tiene una persona y hay otro que no tiene nada, pero ambos salen beneficiados porque para empezar hay un refugio que ahora se puede compartir, pero más importante que eso es que ahora existe el conocimiento para generar un refugio que pueda utilizar la persona número dos. Entonces el progreso que tienen las personas al seguir sus propios intereses y la cooperación a la que nos lleva esta dinámica sin haberlo propuesto desde un principio, genera también la información necesaria para que otros puedan prosperar, no hoy automáticamente, pero la información ya existe y eso es lo que ha garantizado que desde la revolución industrial hasta ahora las personas y especialmente los obreros vivan mejor. Entonces eso es algo que se debe tomar en cuenta. Sí, es cierto que hay muchas quejas al respecto de, claro, algunos están mejor que otros y no tenemos las condiciones, pero es que precisamente es esta dinámica la que va generando esto con el pasar del tiempo. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista del obrerismo, se podrían lanzar numerosos ataques en contra de los capitalistas, empresarios que los explotan sin experimentar ni siquiera un segundo la vergüenza, pero resulta que hay empresarios que fueron determinantes para que se forjaran esas mismas ideas que terminarían hablando en favor de los trabajadores. Cómo no recordar a Engels, ya que sin su contribución, apoyo, colaboración económica y hasta una suerte de encubrimiento indecente, Marx no habría estado en condiciones de componer su obra. El mismo Engels después se ocupará de editar esos trabajos, complementarlos, volver más digeribles los incontables apuntes del máximo representante de la izquierda en términos teóricos. Pero no sólo se podría pensar en Engels para notar cómo los empresarios también servirán para que se critique ese modelo que ha permitido su enriquecimiento. Pienso igualmente en una figura que se suele invocar cuando se trata de marcar una diferencia entre capitalistas explotadores y otros que se han preocupado y mucho por el destino de sus operarios. Estoy claramente haciendo una mención a Charles Fourier, quien es importante, aunque será después descalificado de utópico. Pero desde ese punto de vista, hay alguien, hay un empresario que intenta mejorar y hasta construir una especie de comunidad utópica para favorecer a esos trabajadores. Mi punto, en cualquier caso, Andrés, tendrá que ver con que se comete también un problema, una imprecisión, algo criticable, cuando tratamos a esos operarios como menores de edad, como si se tratase de seres desvalidos, incapaces de valerse por sus propios medios, y llegamos así al paternalismo, aunque con este acento que favorece a los obreros. ¿Qué es lo que se llama? Perdón, estaba con el micrófono bajo. Este paternalismo y de esta visión utópica y demás, nos va a generar distintos escenarios muy interesantes, porque a pesar de que pueden provenir, como decir, de una teoría o de varias maneras, son muy fáciles de acomodar dentro de ciertos espectros y ciertas circunstancias objetivas y subjetivas para hacer un juego con esas palabras, de ciertas necesidades, de ciertas dependencias para algunas cosas, pero para otras no. O sea, para ciertas cosas hay que depender, necesitamos de de esa asistencia del otro, de esa ¿cómo lo digo? De esa de esa ayuda, no podemos subsistirse en aquello, pero para tomar decisiones, para guiar los caminos de la clase trabajadora y hasta de toda la sociedad, no, no hay problema. O sea, eso podemos hacerlo nosotros. Es bastante, bastante cómodo en ese aspecto, en ese aspecto la la manera de leer esas situaciones y de ubicarse dentro de ese paternalismo. Además, ese término del paternalismo es como un poquito viruleno, contagioso, se viraliza muy, muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque si tienes una clase obrera organizada que, que pide, 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 extiende la mano, necesito esto, esto otro, estos beneficios, esto otro, ¿qué hay para que los otros grupos no lo dan, no lo pidan? Llámenle bonos, planes, lo que sea. Hay una especie de contagio, que es exactamente el término de moda, en eso. Y claro, no, no hay una, no hay, vuelvo a lo que decía hace rato, no hay una lectura de la realidad, de la situación, de las, ni siquiera de las necesidades, sino de lo que es la bandera política de ese paternalismo y de todas las exigencias que hay que hay en general. No es fácil, no es fácil para nadie generar lecturas complejas de la realidad. Y si se va a tomar encima de que, de hacerlo de una manera simplista desde el punto de vista del obrerismo, encima aplicando solo para todo, para toda la, para, para toda la convivencia, para una forma de gobernar, para una forma de consolidar una administración del Estado, bueno, entonces estamos hablando no solamente de personas que se creen sabias, sino también con ciertas dosis de megalomanía. ¿Por qué? Porque sus lecturas y sus necesidades, su paternalismo, todo eso va a hacer que se exija más, que se pida más. ¿Y dónde está el límite? Si la lógica, la razón, la mesura no son límites, ¿dónde van a estar? A veces es paradójico que su único límite termina siendo las disputas internas. Es la única forma en la que a veces se frenan los intereses que hay de manera interna entre esos bloques. Entonces, como que eso también nos va a mostrar cómo juegan dentro de sus espectros, de sus necesidades y de las circunstancias que van, siéndoles más cómodas. El año 1987 se publica el libro Un camino de esperanza, gran autobiografía de Lech Walesa, líder político de Polonia y además obrero. Esto lo resalto porque su participación indiscutible, una de las grandes proezas del siglo XX, tiene que ver con cómo Polonia logra liberarse de la pesadilla comunista, deja notar que finalmente los sindicatos, es el caso de Solidarnos, no estaba buscando la instauración de un orden en donde predominase la igualdad, sino la libertad. Esto lo remarco porque a veces nos dejamos guiar por discursos altisonantes que intentan marcar un solo camino y un gran objetivo a conseguir por parte de los trabajadores. Tal vez esos trabajadores quienes integrarán movimientos, colectivos, hasta plataformas, si quieren ustedes, no necesariamente cuentan con las ilusiones que son marcadas por sus dirigentes, sino que pueden tener pretensiones mucho más razonables, digamos nosotros, o hasta naturales, humanas y compatibles, como no, con un sistema en donde la libertad sea lo más significativo, Enrique. Yo creo que es posible, creo que dentro de cualquier sindicato puede existir una persona, hablando de los sindicatos bolivianos, en específico, aquellos sindicatos que suelen ser a veces un estorbo, suelen ser una molestia, no digo que sean todos, pero estamos hablando del caso boliviano. Yo creo que existen personas que tienen un gran aprecio por la libertad, un gran aprecio por la sana competencia que puede existir entre los trabajadores, y lo que en realidad buscan no es favorecerse a costa de otros, sino que buscan una condición institucional en la que los trabajadores tengan aquellas condiciones que les garantizan tener acuerdos justos y obviamente poder tener ciertas, no sé si, la palabra equivocada sería ciertos beneficios, porque ahora por ese tipo de cosas entendemos como más derechos otorgados por el empresario hacia el trabajador, o sea, ahora la gente de verdad piensa que es totalmente inmoral si es que yo no como empresario, no voy a asegurar a mis trabajadores, entonces por eso hay por ejemplo una crítica, y quiero hacerlo muy sencillo esto, respecto a los trabajadores de deliveries, entonces se dice mucho respecto a los trabajadores de deliveries que trabajan dentro de la informalidad, no están asegurados, y que eso es culpa del empresario, puntualmente. Entonces, ¿cuál es la solución que se puede dar a este asunto? La solución sería obligar a los empresarios a que aseguren a sus empleados, a que les den mejores condiciones, les paguen mejor por el esfuerzo físico tal vez que tienen. El problema es que haciendo este tipo de cosas, digamos, fuera del mercado laboral, aquellas personas que están dispuestas a trabajar por menor cantidad de dinero y por menos tiempo, o aquellas que están mejores, que no están tan capacitadas para trabajar en otro tipo de áreas. Entonces, a veces estas regulaciones o el exceso de presión de parte de sindicatos o de asociaciones de obreros hacia los gobiernos para que obliguen a los empresarios a hacer ciertas cosas, terminan perjudicando a ellos mismos. Pero es cierto que otros grupos pueden tener cierta afinidad con las ideas de la libertad y que sean conscientes de que el empleador y el empleado en realidad son socios. Ahora, este tipo de grupos o aquellas personas que integran estas asociaciones voluntarias, quizá no están buscando una mayor presión o mayor regulación laboral, tal vez están buscando mayor flexibilidad dentro del mismo. Creo que ahora lo que necesita urgente Bolivia es flexibilizar este mercado laboral para que el empleador y el empleado tengan un mayor campo de negociación en cuanto a los empleos que se tengan que realizar, especialmente en estos tiempos post pandemia que estamos atravesando. Entonces, tal vez la solución no es confrontarnos, la solución no es que los sindicatos exijan que, por ejemplo, no se despida nadie, cuando se debe comprender que las mismas empresas, todos están pasando por un mal momento y lo que se debe hacer es buscar la flexibilización del mercado laboral para que todos salgan favorecidos. Entonces, una presión en donde unos ganan para otros perder no es el caso, pero sería muy bueno ver en la práctica personas asociadas a sindicatos que sí promueven estas ideas. Personalmente no conozco alguna. Por supuesto, no todo tiene que ver con la acción. Intentamos dar una mirada reflexiva. Si se analiza lo que ha ocurrido con el movimiento obrero en Bolivia, desde el punto de vista de la filosofía política, intentando resaltar ciertas ideas, no se podría sino destacar que en 1946 aparece la famosa tesis de Pulacayo de don Guillermo Lora. Resalto este hecho porque en la medida de lo posible, con errores, imprecisiones, vaguedades, durante varias décadas, se intentó brindar un horizonte o orientación teórica a las reivindicaciones de los obreros. Sin embargo, esto ya no puede ser advertido porque las nuevas generaciones, me refiero a la dirigencia de distintas federaciones, sindicatos y confederaciones, parecen más preocupadas por otros logros tan concretos cuanto desprovistos de cualquier motivación ideológica, Andrés. Sí, es interesante porque si bien es cierto que se exalta la acción, la motivación de hacer, de revolución, de actuar, el nombre que quieran, es cierto que hay en ese tiempo una decadencia mayor en ese aspecto porque ni siquiera se crea una formación ideológica de análisis, no, o sea, hay una decadencia todavía más grande. Yo lo ponía el otro día igual en las redes, no es que antes haya sido bueno, pero ahora es patético. Entonces, como que, a ver, podías encontrar, tú pones el ejemplo de Lora y habrá otros también, que por lo menos generaban esa idea de, no digo adoctrinar, pero por lo menos crear cierta conciencia social, como les gusta decirle a ellos, a través de una formación, de una preparación. No en todos, por supuesto, pero sí en cierta medida, en los espacios concretos. Ahora eso no importa, pasa a un segundo plano en el que ya se vuelve una, en esta decadencia, ni siquiera se vuelve una institución que genere, ya ni digamos ideología, sino principios, o sea, no existe, más allá de que puede sonar utópico y demás, las personas se mueven por valores, por principios, las instituciones tienen postulados, ahora ya ni eso, y termina siendo una, yo para mí no, digamos, yo no soy de ellos, pero terminaría siendo internamente hasta una traición hacia, hacia no solamente los cercanos, sino hasta los orígenes mismos, tú lo has mencionado, o sea, hay una teoría dentro de las variaciones marxistas, dentro de los análisis, luchas intestinas, pero por cuestiones ideológicas, por cuestiones intelectuales, que si bien no son la primordialidad, existían en ciertos espacios y tiempos del movimiento obrero, ahora no se desprecia, de hecho se entendía que, por ejemplo, el obrero era, podía adquirir esa conciencia al momento de saber que era un objeto de derechos, un sujeto de derechos, ubicarlo en su realidad, nada, ahora se tiende más a una idea de moverlo, de ser como una especie de títere de ciertos intereses, de ciertos grupos, a los que ya no hay que, no hay necesidad, ¿para qué lo vamos a formar? ¿para qué le vamos a hablar de teoría, de teoría económica, política, por más que lo que la consideremos cerrada, pero que había, o para qué, ya no hay interés en aquello, y eso por supuesto es una decadencia, es una degeneración, y es una perfecta, y es un perfecto espacio para poder manejar al antojo, hoy decimos que apoyamos este proceso, mañana no, luego nos vemos al otro, porque como no tenemos ese filtro, me refiero hablando como en el movimiento obrero, como no hay ese filtro, esa especie de revisión de si se ajusta o no a lo que pretendíamos del mundo y de la sociedad, bueno, entonces todo vale, todo importa, y ahí están las consecuencias, que parece, ahí están las consecuencias que parece que no, pero que ahí están, entre esa ruptura, entre ese mundo práctico, pragmático, y la formación ideológica de lo que puede ser un movimiento obrero. Tal vez corresponda, antes de nuestras conclusiones, destacar lo erróneo que resulta asociar el movimiento obrero con una defensa inquebrantable de la democracia. Hace varios años, el grupo Comuna, a saber, García Linera, Raquel Gutiérrez, Luis Tapia y Raúl Parada publicaron el volumen que se titula Democratizaciones Plebeyas. En síntesis, pretendían fijarnos la firme convicción de que si la democracia se había logrado recuperar en este curioso país, se debía solo a las clases populares. Es sabido que hubo también participación de facciones políticas. Los empresarios, HCF Mancilla, tiene un libro en donde destaca, entre otras cosas, cómo los empresarios fueron importantes para la recuperación de la democracia, al igual que los cívicos, conforme a lo ya expuesto por otros autores. El punto es que se nos dice que la COP, la COP y cualquier otra institución en donde los obreros sean protagonistas, se convertiría en un verdadero bastión de la democracia y que el autoritarismo no tiene cabida en sus filas. No obstante, la historia reciente nos demuestra lo contrario. Y es más, podríamos sostener que, contrariamente a lo que señalan sus apologistas, son instituciones que se llevan muy bien con prácticas antidemocráticas y que no se escandalizan frente a abusos que se consumen en esa forma de gobierno. Enrique. Es que es muy claro cómo ciertos dirigentes de estos grupos están muy afiliados al poder político o también están en búsqueda de concretar ciertos intereses personales. Además de eso, en lo colectivo, los grupos como la COP, la COP, tienen intereses que a veces están en contraposición con los mismos valores de la democracia misma, de la libertad o con aquellas prácticas que tienen a favorecer a la sociedad en su conjunto, buenas prácticas empresariales o innovaciones en ciertos campos. Y ahí vemos entonces situaciones que no tienen mucho que ver con la democracia que la gente dice defender. Vemos claras muestras de autoritarismo o claras muestras de presión dentro del poder político que derivan en funcionarios de estas organizaciones dentro de la Caja Nacional de Salud, que es algo que mencionaba Andrés hace un rato. No tiene sentido que nosotros digamos, ok, si es que estamos para defender la democracia por medio de estos grupos organizados que son de los obreros, entonces no, ¿qué sentido tiene que estén involucrándose en aspectos en donde claramente no están capacitados o donde no tienen que estar? Si esto sucede es porque la presión que ejercen estos grupos sobre el poder político es muy grande. Dentro, los actores políticos no necesariamente son lo que nosotros decimos, ok, los partidos políticos, los empresarios pueden ser también actores políticos, hay otros actores políticos que a veces no tomamos en cuenta, como son estas asociaciones de trabajadores, como son la COP, la COP en Bolivia, tenemos un montón de actores políticos que sí ejercen una importante fuerza, son sectores que pueden meter presión a los gobernantes de turno. ¿Y esto en qué derivan? No es algo muy favorable a la democracia, el autoritarismo o la presión que se pueda ejercer porque nuestro grupo es numeroso o por temor a lo que ellos puedan hacer, no es para nada favorable con una convivencia sana y democrática. La historia boliviana está cargada de ejemplos en donde esto es muy claro y la defensa de la democracia por parte de estos grupos en el día de hoy es solamente un cuento. Finalizamos esta emisión de Jinetes del Coronavirus, pero lo hacemos como siempre gracias a las conclusiones de los contertulios. Andrés Canseco, ¿cuáles serían las conclusiones? Ya, ese tema para mí, para cerrar un poco el tema del obrerismo, nos va a marcar cierta, cierto puente entre entre varios intereses, varias visiones de la sociedad, algunos reales, otros ficticios, otros cómodos, muy completa en ciertas maneras, no digo acertada, sino completa. ¿Por qué? Porque hay una cuestión política, por supuesto, que se ha mencionado, que es la central, hay una cuestión moral, hay una cuestión relacionada a la convivencia, o sea, como que puede ser, no digo que sea una ideología que pueda tomar el poder, difícilmente lo haría en este tiempo, pero sí puede servir muy convenientemente para una base o un instrumento para la fuerza, de discurso también, para tomar el poder y afianzarse en el poder. No hay que olvidar y tampoco, y creo que no lo mencionamos, pero hay que mencionarlo, aunque sea brevemente, la posibilidad de que el movimiento obrero movilizado, tergiversado, violento, en algunos, en algunos, no todos, por supuesto, pero sí, es un elemento también de presión fuerte todavía, como mencionaba Enrique, entonces no hay que descartarlo, pero es algo que, a pesar de que no suene anacrónico, a pesar de que no suene, todavía hay que plantarles cierta cara, no solamente a nivel movilización o medios, sino también en el punto de vista de la crítica, como lo estamos haciendo. Por último, las conclusiones de Enrique González. Me quedo con el tema de la lucha constante que debe existir entre los empresarios y los obreros, es una lucha falsa, y los resultados que se le atribuyen, siempre se le da el mérito de que gracias a la lucha constante de los obreros, los trabajadores tienen las condiciones de las que gozan actualmente. Esto es un mito, es un mito muy falso, y las condiciones que tienen los trabajadores hoy en día se da debido a otros factores, que en síntesis son el ahorro para inversión en bienes de capital, y también en la innovación tecnológica, que ha permitido nuevos procesos de administración, y también nuevos procesos productivos, en donde los favorecidos son los empleados, que pasan a desplazarse de una actividad que ya no es eficiente, ni es productiva, hacia mejores condiciones, en donde todos estamos motivados para avanzar. Entonces, es todo un complejo sistema institucional, el que ha garantizado que los obreros tengan mejores condiciones de las que tenían hace 100 o 200 años atrás. Esta ha sido otra emisión de jinetes del coronavirus, volveremos a encontrarnos el próximo viernes, cuando la necesidad de reflexionar desde el punto de vista de la filosofía política nos convoque, y ante todo, el gran deseo de reivindicar la libertad. Me acompañaron Andrés Canseco y Enrique González, que tengan ustedes muy buenas noches.